Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. En esta ocasión les tengo un vídeo muy mágico porque en esta ocasión vamos a hablar sobre los cuales puede que ustedes ya conozcan, si no es así, pues en algún momento de sus vidas se los tuvieron que haber topado. Son Cosmo y Wanda y Timmy, los protagonistas de esta caricatura que ya lleva demasiadas temporadas y creo que actualmente en este año 2020 todavía siguen vigentes, entonces es como que muy difícil no identificarlos porque ya tienen su película con la que estuvo Drake Bell haciéndola de Timmy ya grande, lo cual fue un poquito extraño pero hubo una trilogía, entonces entre que fue extraño y que funcionó, como que ahí se van. Dejando eso un poquito de lado, hoy les vengo a hablar sobre ese capítulo de sí, de la caricatura porque pues hablar de la película es un poquito extraño. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar sobre un capítulo que es como un especial de terror en el cual todos se empiezan a transformar en monstruos y de repente como son monstruos y hay unas calabazas robots, pues esas calabazas robots destruyen mundos, entonces se unen y casi destruyen el mundo y a la vez los yugopotámicos pensaban que estaban en guerra con ellos y todo se vuelve un revoltijo. Ese capítulo porque no ha hablado de los padrinos mágicos y quería hacerlo, pero no de la película porque, bueno, si ustedes quieren podría hablar de ella para que no tengan que verla y yo me eche ese trabajo y ustedes vean por qué realmente no deberían verla. En ese caso, si es así, déjenmelo en los comentarios o con un like y yo lo sabré y me animaré a hacerlo. Sin embargo, en esta ocasión solo nos vamos a limitar a hablar sobre ese capítulo y ahora sí que corra ese capítulo. En este capítulo vemos cómo nos introducen, creo que a Crash Nebula, el cual está en un planeta lejano y ahí se encuentran con su enemigo las calabazas robots. Ahí vemos cómo cinco calabazas robots logran unirse para formar la mega calabaza, la cual como que se une al centro de la Tierra y cuenta pues como con un detonador que cuando se acabe el tiempo pues va a hacer explotar todo a la Tierra. Entonces Crash Nebula pues no llega a rescatar a nadie y a su vez tampoco llega a destruir la calabaza robots. Entonces lo único que le queda hacer es huir ahí del planeta. Así vemos como que ese chiste de que, rayos, cuando Crash Nebula llegó la calabaza pasó de 5, 4, 3, a 5, 4, 3, 2, 1 y explotó. Entonces ese es como que el chistecillo y ya vemos que realmente esto era un episodio que estaba viviendo Timmy, mientras le decía a Cosmo y a Wanda qué era lo que quería hacer para esta noche de brujas. Entonces ahí vemos cómo Cosmo lo convierte en televisión y Timmy le dice que no, que él quiere ser una calabaza robots. Entonces desea hacerlo, pero Cosmo y Wanda le dicen que no se puede porque ya los trajes fueron ganados en un concurso. Y entonces Timmy dice, ¿quién, quién se llevaría esos trajes? Y entonces tocan a su puerta y vemos cómo los papás pues escuchan que dicen, oh, qué lindos trajes de calabazas robots. Entonces Timmy sorprendido baja y ve que son estos niños ricos los cuales todos tienen esos trajes. Y entonces Timmy dice que cómo se los pudieron ganar si eran un concurso. Y ellos dijeron que sí, que era el concurso de quién tiene más dinero para sobornar a los jueces. Y ya, este, como tienen trajes súper buenos y súper brillantes, los padres de Timmy pues les dan todos los dulces y todas las cosas buenas que tiene Timmy. Y luego vemos cómo rápidamente llegan los amigos de Timmy, Chester y Ajota, pero tienen trajes un poquito menos que los que tenían estos chicos ricos. Y los padres dicen que como no son trajes geniales, pues solamente les darán consejos. Y este, uno de ellos es, no olvides dar las gracias aunque te den consejos inútiles. Entonces ya iban a aventarles papel y huevos, pero Timmy les dice que tiene razón, que con esos trajes pues no van a asustar a nadie. Entonces Chester y Ajota le comentan que pues que se piensa disfrazar él. Y él les dice que se va a disfrazar del monstruo más aterrador, Vicky. Pero en ese momento llega Vicky y les dice que ella pues está a cargo de estos chicos y que los va a acompañar a pedir dulces. Les dice que de todos los dulces que ellos recojan ella se llevará el 20 o el 30% creo, si no es que el 40% y pues no les queda más que otra que aceptar. Luego vemos cómo ya pues Vicky con ese plan de molestar a Timmy lo disfraza de momia, simplemente le pone papel higiénico de doble hoja y pues se queda así. Entonces luego vemos cómo llegan a la casa de Remy Cajayena, este chico que después tiene padrinos mágicos que es juandísimo magnífico, pero en este caso nada más vemos a los papás, los cuales le dan dinero y dulces a los chicos que tienen los disfraces de calabazas robots, mientras que a los amigos de Timmy pues le sueltan creo que unos rotswilers o unos perros, los cuales pues los atacan rápidamente. Luego vemos cómo en el espacio está la familia de Mark Chan, los yugopotámicos, los cuales piensan que los humanos se están preparando para una invasión. Mientras tanto volviendo a la Tierra vemos cómo Timmy ya cansado de que sus trajes no asusten y realmente no les estén dando dulces, le pide a Cosmoyagwanda que en esa noche todos se conviertan en monstruos de verdad. Entonces pues le cumplen el deseo y todos se convierten en monstruos, pero aquí el problema es que las calabazas robots también terminan convirtiéndose en eso, en calabaza robots que pueden destruir el mundo. Entonces rápidamente ya se unen y empiezan como que a introducirse en la Tierra para que después empiece pues el conteo final. Mientras tanto Timmy pues empieza a hacer como una canción en la cual pues por temas de copyright no la puedo poner aquí, pero pues imagínensela en el tono de los padrinos mágicos y mientras Timmy es una momia a la cual se le cae el brazo de repente. Pero ya dejando eso de lado, Cosmoyagwanda se convierten también en monstruos y ya no son padrinos mágicos. Esto es como un pequeño detalle que hay que recordar. Ya posteriormente a eso vemos como Mark Chang pues también cree que obviamente la Tierra se está preparando para una invasión y le pide a sus padres que antes de que destruyan la Tierra pues le permitan ir a rescatar a Vicky. Entonces los padres aceptan, entonces hacen que Mark se lance con sus amigos a la Tierra para rescatar a Vicky. Pero ya cuando llegan y están a punto de llevársela, Timmy pues les comenta que hacen aquí y pues Mark Chang dice que van a destruir la Tierra pero que antes se van a llevar a Vicky. Entonces pues ya Timmy también se da cuenta que las calabazas robots están a punto de destruir la Tierra por lo cual pues decide irse a salvar la Tierra pero le pide a Cosmoyagwanda que intenten detener a Mark Chang e impidan que se vaya porque si se va pues luego luego pues van a destruir la Tierra los Yugapotámicos. Entonces Cosmo lo que hace es que finge ser un inspector de naves espaciales que pues antes de dar el visto bueno se va a echar una siesta justo en la entrada de la nave espacial. Mientras tanto vemos a Timmy que no puede derrotar a la calabaza robot por lo cual porque ya nada más es como una cabeza debido a que pues se estaba desarmando, es una momia a la que se le caían partes del cuerpo así que ve una rebaja del 50% de disfraces pero nada más en como pequeñas piezas de disfraces que sobraban a lo cual le pide a Wanda que lo aviente a esa cajilla entonces lo avienta y se arma un nuevo traje con diferentes partes y así como que medio intenta combatir a la calabaza robot. Sin embargo aquí quien salva el día es Wanda a quien se le ocurre la idea de convertirse otra vez en Ada pero para eso pues piensa como la haré y recuerda que estos dentistas malévolos y su hijo del cual no recuerdo el nombre pues venían disfrazados de Ada. Creo que no eran disfraces, ellos mismos lo dicen. Sin embargo, bueno olvidemos eso, ellos pues como venía vestido el hijo de Ada Wanda dice, oh pues voy a usar la almohada en la que está durmiendo Cosmo porque se le acaba de caer un diente a un como que pues a un monstruo entonces usa la almohada, la pone sobre el diente y ella se acuesta por lo cual llega el hijo del dentista y ahí le quita pues la tiara y la varita y ahora se convierte en una madrina mágica porque aquí lo importante era que te convertías en todo lo que te ponías, por lo cual pues volvió a ser una madrina mágica y Timmy ahora sí pudo pedir el deseo de que todo volviera a la normalidad por lo cual de repente todos se vuelven a convertir en personas normales y esa calabaza robot pues ya deja de ser una calabaza robot que iba a destruir el mundo. Sin embargo todavía estaba el problema de los yogobotámicos pero ya aquí Timmy les dice que no hay que preocuparse o sea va a hablar con los yogobotámicos para decirles que no estaban preparándose para ninguna invasión simplemente se habían disfasado y estaban pidiendo dulces sin embargo hay que recordar que los yogobotámicos pues no les gustan los dulces entonces huyen rápidamente, suben y se van pero antes piden soltar el arma masiva y vemos como cae algo de la nave pero antes de que hagan algo Timmy sabe que lo que ellos odian a ellos les gusta a la tierra les gusta lo que los yogobotámicos odian todo lo dulce y todo lo tierno entonces vemos que realmente no es ningún tipo de arma es una piñata y esa explota y caen todos los dulces entonces todos son felices porque todos tienen dulces para comer sin embargo unos días después ya vemos como están en el dentista y tienen muchas caries pero al final dicen que valió la pena y que lo volverían a repetir y es aquí donde termina este capítulo de los padrinos mágicos y así es como termina este capítulo un poquito simple la verdad es que no es aterrador sino que es gracioso en cierto sentido aunque intenten mezclar como que esos especiales muchas veces como que se involucraban ciertos pequeños sustos los famosos scare jumps pero en esta ocasión no, en esta ocasión simplemente hasta es gracioso verlos convertirse en monstruos y pues creo que aquí termina este video espero les haya gustado mucho si es así no olviden dar like comentar ver otros de mis videos que se los dejo por aquí o por acá y yo me despido espero verlos en otro video cuídense mucho adiós 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 adiós